Buen día, Alfredo. Acá estoy como me pediste. ¿Cuándo se ha hablado? Seguramente estos días de las elecciones, muchísimo. Información tendenciosa, danina, imperialista, pero enmascarada, democrática. Nosotros pudimos vivir días previos en Venezuela, previos a las elecciones, y bueno, sentir que el pueblo realmente estaba convencido de que este proceso había que defenderlo, que se construye entre todos. Se sabe a qué se estaba enfrentando, que eran los intereses imperialistas, la posibilidad siempre de la intervención yanqui, y la verdad que nosotros pudimos ver una Venezuela muy distinta a la que plantean los medios, porque es un pueblo participativo, guerrero, o sea, combativo. Sabe bien que todos los derechos que tiene son conquistados, no han sido regalados por nadie. Hay un nivel de conciencia. Chávez, la verdad que era un referente supremo, pero no a modo de Dios, sino como una persona comprometida, se reivindica la lucha de Chávez, el compromiso y todo lo que fue generando luego. Bueno, no hemos visto ningún tipo de disturbio el día de las elecciones. Sabemos que lo que sí hubo es muy mala intención de los sectores opositores, que es más buscar a perjudicar, imposibilitando que la gente se pueda trasladar a los lugares de votación. Es gracioso, recomisa, ¿no?, que ahora salen a decir el bajo nivel de participación de la gente, cuando ellos mismos llamaban a abstenerse. Y, bueno, son los puntos importantes, ¿no?, pensar en la abstención que promovió la derecha. Aquí el voto no es obligatorio, o sea, la participación tiene que ser consciente. El día anterior, recorriendo el barrio del 23 de enero, se veía cómo cada comunidad, cada colectivo, buscaba esto, que su vecino, su compatriota, denle conciencia y se movilice a votar el domingo. Gracias.